¡Anda Panamá que esto es pa' ti! Hoy de corazón cantando a la gente panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida que tanto vale mi vida La tengo que recordar Y por eso, por eso voy a cantar Con mi salsa borinqueña Que de esta manera enseña El gran agradecimiento que en el corazón yo siento Por la tierra panameña Hoy de corazón cantando a la gente panameña Hoy de corazón cantando a la gente panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grato como los placeres Pero óyeme, oye, del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito A la gente panameña A la gente panameña Para esta salsa borinqueña Hoy de corazón cantando a la gente panameña Y esto es para la chiquita de Betania Digo yo que tiene cara risueña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Marañón, la cinco de mayo Marañón, la cinco de mayo Carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Ale María, canamá Tú sí que tienes salsa Y sabor Y sabor Y sabor Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Para la gente panameña La leyenda de Ana Yancy Y allá que mucho me enseña Esa india Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Juan Carré te suelta el gallo Para la gente panameña Oye, ahora y cobre en Quiriquí Para la gente panameña Para los rubios y los chalincos Para la gente panameña Para Panamá, para Panamá, que buena que está Para la gente panameña Chondito contó a la gente panameña Chondito contó a su salsa Para la gente panameña Hoy de corazón canta un ron Para la gente panameña Oye esto, tío Lilo ¡Ay! ¡Panamá, feliz Navidad! ¡Panamá!